Bueno, Cerso, ¿cómo proseguimos? Lina, tenemos que ir a matar a los... ¡Ay, hay un policía al lado nuestro! ¿Qué? ¡No, no, no! Creo que nos acaban de arruinar un poco el plan, ¿no? ¡Hola! Soy Lina, estamos otra vez en Roblox. Hoy les traigo un nuevo episodio... Nada, un nuevo episodio, no, un nuevo juego. Un nuevo juego que se llama Prison Life con Cerso. ¡Hola, Cerso! No te me acerques tanto, vos sos policía. Vos tenés que morir. ¿Qué haces con eso? Nada, nada, que yo solo tengo el almuerzo. ¿Ah, sí? ¡Ay! ¿Qué hiciste? No, no, ¿por qué? Quiero que dejen muchísimos, muchísimos likes para más Roblox con Cerso. Llegaremos a ver, lo ponemos fácil, a los 11.000 likes. 11.000 likes. Yo creo que sí. Oh, oh, Cerso sobre puertas. No, no, ¿dónde vas? Hola, no sé, yo solo te seguí. Volve, volve adentro. Uy, hay un... ¡Oh, oh! ¡No! ¡Holi! ¿Dónde vas? ¡Holi para acá! ¡Holi! ¿Ves que no puedo ser bueno como vos? ¿Sabés que te van a meter preso? ¿Por qué? Porque dejaste que una prisionera salga por cinco segundos. No. Sí. No. Y de hecho, mirá, saldría. ¡Ew! ¿Estás disparando? No. ¡Ey! No, no seas así. No seas así. No, te vi. No, ¿qué? ¿Me viste qué? ¡Almuerzo! ¡Almuerzo! ¡Está re rico! ¡Ey! ¡Me mataste! ¡Te volé el peluquín! Pero no solo el peluquín, los sesos, todo. Voy a ir a buscar más armas. ¿Qué? Vas a ver. No digo que voy a ir a buscar mi almuerzo. Más almuerzo. No, espera. Sí. ¡Au! ¿Me la dieron? ¡Ay, no! ¡Ay, me mataron! ¡Ay, pero me ven en el medio de una balacera! ¡Ay, no! ¿Dónde está? Acá está el almuerzo. Yo solo quiero mi almuerzo, ¿ok? Déjame tener el almuerzo. Ahí Cerso se está matando con alguien. Sí. Mientras yo solo voy a buscar. Miren ella, está comiendo. Una única que hace las cosas como tiene que hacerlo. Sí. Justo a la hora de la cena. Sí, sí. Está en la hora de la cena, está comiendo y es la única. Yo quiero zafar de las balas, en primer lugar. ¿Ese sos vos? Me mataron. Te vi morir. La, la, la. A ver, ¿podré meterme en esta cosa? Oh, 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 oh. ¡Oli! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? Vení para acá, Lina. No hice nada. ¡Ay! ¿Por qué me matás? Ah, no, solo me dormiste. ¡Oli! Pero, soltame. No, porque estoy esposa. Porque no podés entrar acá, señorita. Me van a echar de mi embeleo. Te tienen que echar ya. Yo ya me escapé por tu culpa. No te escapaste. Sí, me escapé. No, no, mentira. Me escapé y por compasión me volví a meter. ¿Entendés? Sí, por compasión. Fue solo compasión. Quiero tomar mi desayuno afuera. Quiero tomar mi desayuno afuera. Bueno, a ver, ¿qué vas a hacer? Yo por las dudas te voy a seguir con mi arma en la mano. Obviamente, tomar mi desayuno. ¿Por qué crees que no voy a tomar mi desayuno y voy a hacer otras cosas malas? No sé. Porque me da la impresión de que sos mala. No. ¿Quién es mala? ¡Eh! ¿Qué? Desayuno. Desayuno. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer con eso? Nada. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con esto? ¡Pfff! ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué? Si te ayudo a escaparte, ¿cuántas menaces? ¿Un desayuno? Me convenciste, vamos. ¡Eh! Dame, vamos, vamos. Quedo con este martillo enorme. Sí, sí, llévame. ¡Ah! ¡No! Que no te agarren. ¿Qué? ¿Que no me agarren qué? Nadie. Que no te agarren nadie. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No sé si es una trampa o me está ayudando de verdad. No, con el martillo tenés que romper el inodoro. Yo te protejo. Ok. ¿De verdad? Sí. No está haciendo nada. Sí, sí, tarda. ¡Ay! ¡Tanto vas a tardar! ¡Dale! ¡Dale! ¡Oh! ¡Me tira el agua! Me cacho. No hay nada. Tócalas, eh. ¿Vos me estás haciendo...? ¡Oh! ¡Ay! Pero estoy trabada. Estoy trabada. Espera, porque estoy trabada y me estoy trabando. Creo que esa es la única que se intenta. Se intenta. Me intento escapar y me quedo trabada. Eso. No, 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 no. Espera, porque creo que tengo que hacerlo de otra manera. Eh, vamos a hacer así. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¡Ey! Se nos metió un prisionero. ¡No! Volvió a aparecer el inodoro. ¿En serio? ¡No! Te escapaste sola. ¡Oh! Me quedé afuera y vos te quedaste adentro. Ahora te voy a buscar. ¡Ey! ¿Para qué? ¿Es bueno o malo? Eh, bueno. ¡Oh! A ver. Vamos más rápido. Vamos más rápido. Che, no sé, perdón. ¿Dónde salís? No sé. Nunca fui por ahí. No sé, a un lugar raro. ¡Oh! Allá hay una escalera. Me gusta. ¡Oh! Sí. ¡Oh! Sí. A ver. Vamos a ir afuera. Libertad, eres mía. ¿Por dónde vas a salir? No sé. Quiero encontrarte. No tengo ni idea de dónde voy a salir. Pero ni idea. Pero ya puedo ir corriendo. ¡Qué idiota! Yo seguía ahí gateando como una idiota y ya podía correr. Eso porque sos un gatito. ¡Oh! Sí. A ver, vos tendrías que estar preso, Sabelo, ¿eh? ¿Por qué? Porque acabas de ayudar a un criminal a escapar. No era mi idea. Mi idea era matarte cuando salieras. ¿Estoy adentro? No, estás afuera. ¿Estoy afuera? ¿Estoy afuera? Libertad, libertad. Al fin veo la luz del día. Arre, que adentro también lo veía. No estabas bajo techo, ¿eh? Eh, no entiendo dónde estás. Claro, ahora tenés que salir de ahí. ¿Y cómo salgo? Yo ya te suelo bastante. Ey, te veo. Te veo. No me mates. ¡No! ¿Por qué? Me has dormido. ¿Por qué? Tenés que ser un criminal, ya te lo dije. Porque te voy a terminar matando. ¿Por qué? Porque sos la contra, ¿entendés? Entonces, no puedo no matarte. No matarte. ¿Por qué no te está dando? ¿Por qué no te da? ¿Qué cuchillo de porquería? ¿No sirve para matar gente? ¿Para qué sirve? Es de hotelería. Sí, al parecer. A ver, entonces, yo vengo acá y salto. ¡Y chau, chi! ¡Me fui! ¡No! Chau, chau. Adiós. ¡Oh! Escapaste de prisión. No te dejes. ¡Ah! Vamos, todos sabemos que querés ser de los malos. No, yo no quiero ser de los malos. Ay, necesito tomar. No te puedo dar con el desayuno. Y tampoco te puedo dar con el martillo, con el martillo gigante. O sea, no sirve para romper todo eso. Sí, pero el martillo sí. ¿Seguro? O sea, a ver, quédate quieto. Quédate quieto porque soy mala con esto. ¡Pero la pucha! Quédate quieto, Cerso. Quédate quieto. ¡Ay! ¡Oh, sí! Te sacaste, es verdad. Mirá, mirá, mirá. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, qué genia que soy! Que no viste venir la muerte. ¡Me mataste! No la viste venir, ¿eh? ¿Lina? ¿Sos vos? Cerso, la última vez que te vi, eras policía. Y yo la última vez que te vi, eras pobre. ¿Dónde sacaste este auto? Ah, ¿viste? Ahora que tengo auto, hasta tengo amigos. Mirá, a la Barbie que tengo al lado. Por tu culpa me llevaron a la cárcel. ¡Ay, pobrecitos! Y me tuve que escapar. Se jodé. ¡Ey! ¿Qué haces con el martillo? ¡Te rompo todo el auto! ¡No, eh! ¡Ah, ah, ah! ¡Ew, escuchame! Tengo un plan. ¿Qué? Tenemos que hacer la venganza. Una venganza. Sí, me gustan las venganzas. A ver, ¿habrá algo acá? Me cacho, no hay nada. Está todo vacío. Pensé que iba a encontrar algo. Te juro que pensé que iba a encontrar algo acá. A ver, no hay nada, pero... Yo no tengo armas. No, yo tampoco. ¿Y acá al lado? A ver. Nina, creo que tu plan no está saliendo muy bien. Bueno, ¿eh? Siempre salen mal las cosas que planeo. No sé por qué. ¿Qué? ¡No! 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 No me des, no me des. Mi auto está ahí, pero la Barbie que tenía al lado me lo quiere robar. ¡Oh! Mirá, se puso al lado del conductor. ¡Hay un auto acá! ¡Hay un auto acá! ¿Hay un auto? Sí, sí. ¡Oh, sí! ¡Mío! ¡Mío! Yo manejo. Sí, mejor. Mejor maneja vos, porque no puedo así. Pero necesitamos encontrar armas, volver y robar... ¡Oh! ¡Oh, pero quieto, que no subí todavía! ¡Oh! Mirá cómo voy, sacando el medio cuerpo afuera. Cerso. ¿Eh? Cerso. ¿Eh? ¡Armas! ¡Sí! Vamos a comenzar con nuestra venganza. Esperá, pero primero, ¿ya agarraste armas? Pero por supuesto. ¿Todo agarraste? Fue lo primero que hice. Ok, los prisioneros están yendo a dormir ahora. Los guardias van a estar aburridos. Sí, vamos a poder atacarlos. ¡Mmm! ¡Voy a morir! Te agarraste la metrallera y no la escopeta. Eh, ah, pensé que era lo mismo. No. Eh, no, eso lo agarré uno. A ver, ah, mirá, es verdad, son distintos. ¡Puff! Tomá, salté justo. Llévame ahora. Ahora, eh, be my driver. Oh, oh. Bueno, Cerso, ¿cómo proseguimos? Nina, tenemos que ir a matar a la sopa. ¡Ay, hay un policía al lado nuestro! ¿Qué? ¡No, no, no! Creo que nos acaban de arruinar un poco el plan, ¿no? Mantén apretados, Cerso. Ah, ah. ¡Ya fue! ¡A la mierda el plan! ¡Vamos! ¿Dónde estás? Me tiré. ¿En serio? Sí. Ay, sí, es verdad. ¡Oh, mirá, tiraron algo! ¡Vamos por la misma entrada! Vamos por la puerta grande. No nos van a decir por dónde entrar y por dónde no. Voy a morir. ¡Hola! Eh, necesitamos entrar. Ah, buen punto. Esperamos al que alguien nos abra o vamos a matar a los que están por ahí. Vamos a buscar otro lugar para entrar. Vamos, sí. Mejor, cuando hay puertas cerradas ya es como que se complica un poco. Necesitamos un policía que no tenemos. Ah, ya sé cómo. Venía en la muralla de vuelta. Solo yo tuve un amigo policía. Y terminó siendo policía. Y lo convertiste en prisionero. Bueno, problema de él que se dejó influenciar. ¿Qué hago acá? Vamos para allá. Ah, mirá, damos la vuelta a la muralla y viene una policía. Ya la maté. Ya, venía. Venía una policía. Ok. Vamos a causar alboroto, baby. Vamos a la parte de adentro y nos metemos. Ok. Creo que hay un policía ahí arriba. ¡No! Bueno. Pensé que te había dado. No, no, no. Me escondí justo. Sí, sí, sí. Porque pegué balazos y de repente te vi caer y dije, ¡No, lo maté! Me vuelvo, no me podés pegar. Ah, ¿no? Ahí mató un policía. Oh, Cerso, eres todo un loquillo. Está el otro. Ayúdame. Esperá. ¿Qué hago? Para matar a la policía. Bien. Ok. No hice nada, pero no importa. Vamos, tírate ahora. Méntete. No, ¿en serio? Estamos adentro. Sí, nuestra venganza. Me da miedo. Ven a ti, ayúdame. Te ayudo desde acá. Tú, 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 tú. No le da. No le pega. No le pega. No le pega. Bueno, no importa. Ya está. Tenía que hacerse. Oh, sí. A matar policías. No está pegando esto. Sí, sí, sí. Ah, esto sí. Igual tenés que mantener apretado, ¿eh? No me callara. No, pero... Ay, no. Maté un... Maté un preso. No, no fuiste vos. Ah. Un policía dentro. No, ahí está. Morite. No, no, no. No, Lina. No, he caído en batalla. He caído, recen por mí. Ahí está. Pray for Lina. Sí. Ok. Estoy bien. Pero no te recargan las balas, ¿eh? ¿Cómo se hace eso? ¿Nunca hiciste eso? No. ¿Con razón cómo se hace? Cero de 30 con la R. Ah, ah. Con razón. Con razón no tiraba. ¿Viste que yo te dije que no tiraba? Era por eso. Maté un policía. Oh, 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 oh. Bien. Sí, maté dos. Los tenemos controlados, te digo, ¿eh? No sé, ¿eh? Pero lo que importa es que estamos bien. Estamos bien. Mirá, mirá, mirá. No pueden ni moverse los policías. No sé si les estoy... Ah, sí. Creo que les dimos. No sé, o alguien les dio. Pero... Oh, sí. Y ese tenemos acá al... Dispará, dispará, dispará. ¿Qué salen? Estoy disparando. Oh, no, no, no. Recargar, recargar, recargar. Necesito balas. Sí. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¡Muere! ¡No! No, decime que no te mataron. No, 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 no. Maté al que viene a atraparme. Es que no puedo. ¿Dónde está? Ya está, ya está. Ya me levanté. Es que no tengo balas. No, no, no. ¡No, me esposaron! ¿En serio? ¡No! Hasta acá llegué. ¡No, Lina! Sigue sin mí. ¿Por qué? ¡Oh, el almuerzo! No, no. No puedo. Es que no me salvaste tampoco. No, me esposaron, Lina. Me esposaron. Me podrías haber salvado en ese momento, ¿sabías? No, mentira. ¡Mamá, mirá! ¡Cerso! Me estoy muriendo, Lina. No, Cerso, no mueras. No te veo. Ya está, estoy dentro de la cárcel otra vez. ¡Ay! Me tiraron otra vez, pero esta vez ni hice nada. Pero esta vez ni hice nada. ¿Sabés por qué? ¡Ey! Me están... ¡Stop! Me dicen y me matan. Pero sí, ya saben que soy yo la que mató a tantos policías. Ahora me tienen bronca. Ya no puedo vivir en este lugar. Cerso, vení. Vamos a lo importante. ¿A dónde? A la comida. Obviamente. Si no hay comida, no hay nada. Mirá, por lo pensado, bueno, ¿no? ¿Qué? Por lo menos tenemos comida gratis. Oh, bueno, sí. Vení, vamos a comer. La cual no me deja de ahorrar. Bueno, no importa. Yo te comparto. Bueno. Mentira, mentira. Te voy a dar solo la leche podrida. ¡No! ¡Lata al lado mío! Ahí está. Bueno, el al lado mío no lo compré. Pero bueno, chicos. Hasta acá vamos a llegar. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen me gusta, comenten y suscríbete. Y también pueden seguirme en mis redes sociales, que las tienen en la descripción del video. Recuerden que tienen el canal de Cerso en la descripción también. Así que pasen por su canal, que él también subió de este juego, ¿no? Sí. Así que será hasta la próxima. ¡Chau! ¡Adiós! Te pise la comida. ¡No!